Globalizado, donde Marsan Malujan ya lo predijo hace muchísimo tiempo, es complicadísimo cerrar las fronteras y que no llegue el virus, porque cualquiera de nosotros hemos estado hoy con alguna persona que ha estado de viaje, ese estuvo con otro, y al final, si tú cierras los aeropuertos, de no haber cerrado todos los aeropuertos y las rutas de China, en el primer momento, ahora no tiene sentido ninguno, porque tú a Italia puedes ir en coche, en autobús, en barco, en avión, en bicicletas y mapuras, quiero decir que es inviable poder controlar, pero el hecho de que sean unos focos tan concretos, a mí también me hace pensar, y no quiero caer en eso que muchos llaman las teorías de la conspiración, porque en el momento que uno empieza a salirse de las pautas o de las normas, o de las normas, le llaman conspiranoico, no, no, es que además está en una zona muy determinada de China, está en una región de las más profundas de China y más atrasadas, en una región en la cual hay bastantes laboratorios que controlan y que hacen trabajo y experimentos sobre virus, y luego, curiosamente, está en Italia, y Italia es uno de los siete países que recientemente ha firmado sobre la ruta de la seda de China. Te quiero decir que hay una cierta relación de cómo y por dónde van surgiendo los determinados focos de coronavirus. Jorge, ¿qué hacemos ante una cosa como esta? No te raro.